¿Y cómo se come un elefante? Quédate al final de este video y te darás cuenta. A veces estudias, estudias y estudias y sientes que no avanzas. Entonces, hoy te voy a dar una guía de lo que haría yo si fuera tú. Y de esta forma puedas lograr esa confianza necesaria para la entrevista de trabajo en ese call center. Concentrix, Teleperformance, Saxido, Citel, Inspiro, Ibex, you name it. Tienes que saber que cuando vas a una entrevista de call center te van a medir el nivel de inglés. Y lo van a hacer con exámenes de gramática, con exámenes de listening, con exámenes de vocabulario y exámenes de speaking. Es decir, ellos quieren saber si tienes el nivel de inglés necesario para contratarte. También ellos quieren saber sobre tus intenciones, sobre por qué quieres tú trabajar con ellos. Por eso te hacen preguntas como Tell me about yourself. Preguntas como Why should we hire you? Y preguntas como What are your strengths for this position? Y por último, ellos quieren saber si puedes manejar una llamada en inglés. Prácticamente son los tres procesos que tienes que pasar para una entrevista de trabajo en un call center. Exámenes, preguntas y role play. Y hoy te voy a hacer una guía de estudio para que puedas prepararte a esa entrevista de trabajo y quedar finalmente contratado o contratada en menos de tres meses con tan solo dos horas de estudios al día. Let's get started. Gramática, 30 minutos, diarios. Si yo fuera tú, visitaría esta página web y comenzaría a estudiar las explicaciones de la gramática intermedia. Es decir, las que van del B1 hasta llegar al B2. Con esta gramática es más que suficiente para pasar los exámenes de call center, los exámenes de gramática. Y para que también tengas las bases y entablar conversaciones con los clientes. Entonces, lo que yo haría es lo siguiente. Primero, estudiaría la explicación de la gramática por 15 minutos. Y después de estudiar la explicación, haría los ejercicios 1, 2 y 3 para saber si entiendo la gramática correctamente. Ten en cuenta que la nota mínima para pasar es de 80. Así que si sacas eso en el primer intento, significa que vas por un buen camino y podrás pasar los exámenes de gramática sin ningún problema. Pero, si en el primer intento no sacas el 80%, es decir, que necesitas trabajar un poquito más en la explicación de la gramática. Y si tú necesitas trabajar un poquito más en la explicación de la gramática, yo me apoyaría en los siguientes dos canales. EnglishVid, porque ahí aprenderías la misma gramática, pero en el formato de video. Ahora, si te parece que EnglishVid es muy pesado porque todo está en inglés, entonces lo que yo haría es apoyarme en este otro súper canal, el canal de Paco Ochoa. Está completamente en español y pues considero que es un excelente profesor y explica muy bien todo lo relacionado a la gramática. Un saludo, Paco Ochoa, desde Nicaragua. A propósito, si van al canal de Paco Ochoa, escríbanle en los comentarios y díganle, me envió Néstor de NestinACC. Recuerda que tu guía es la página web y el canal de EnglishVid y el canal de Paco Ochoa son de refuerzo en caso de ser necesario. Recuerda también que solo puedes estudiar la gramática por 30 minutos al día, no más de eso. 15 minutos para la explicación de la gramática y los otros 15 minutos por cada ejercicio. Son tres ejercicios, cinco minutos cada uno de ellos. En total se te hacen 30 minutos de gramática al día. Vocabulario, 15 minutos al día. Para el vocabulario te voy a recomendar esta otra página. Esta página es sobre inglés para negocios, pero adivina qué. Un call center es una empresa, es un negocio. Por lo tanto, acá mismo podrás aprender el vocabulario para hablarle a los clientes y hablarle al reclutador. Te sugiero que solo tomes 15 minutos al día para estudiar vocabulario. Haz un examen a la vez y cuando no entiendas una palabra literal, te vas a Google Translator, pero en vez de buscar una palabra, escribe toda la frase completa para que tengas una mejor traducción. Y apunta la frase con su traducción en tu cuaderno y verás que de esta manera vas a ir construyendo vocabulario para call center. 4Speak, 15 minutos al día. Si yo fuera tú, bajaría la aplicación 4Speak y comenzaría a escuchar y repetir las conversaciones en inglés. Esto te va a ayudar con vocabulario, pronunciación, entonación, fluidez, cultura del idioma inglés, que es importante para entender a los clientes y también te va a ayudar a pasar el test versátil. Así es, el examen más difícil de los call centers. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer de la siguiente manera, así como yo te voy a explicar el día de hoy. Vas a leer la conversación y le vas a dar play al audio y vas a repetir inmediatamente lo que dice. Son más de 60 conversaciones perfectas para mejorar tu nivel de inglés exponencialmente. Y vamos a hacer un trato. Quiero que pruebes este ejercicio por una semana y verás que te sentirás fluido en esa semana. Recuerda, 15 minutos al día. Y me escribes en los comentarios cómo te va. Si no llegas a sentirte fluido o fluida en esos 7 días, me dejas saber en los comentarios. Si este ejercicio no te ayuda, me rapo, me rapo una ceja. Ya sabes, 7 días para que te sientas fluido. Pero tienes que seguir los pasos que te voy a dar. De lo contrario, no vas a sentirte fluido. No me vayas a escribir, mira, no me siento fluido solo por el morbo de verme sin una ceja. Entonces, lo practicas de esta manera. Pay attention. I was on the phone for an hour. I was on the phone for an hour. I was talking to you for an hour. Sam. Sam. An old friend from college. An old friend from college. When is the last time you talked to him? At college graduation. At college graduation. Wow. That was 30 years ago. We had a lot of catching up to do. We had a lot of catching up to do. Y así aplicas este paso para la fluidez, para mejorar el speaking. Preguntas comunes 5 minutos al día. Ahora vamos a preguntas comunes 5 minutos al día. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Acá vas a tener un minuto para grabar, un minuto para revisar, dos minutos para practicar, un minuto para volver a grabar. Tienes que grabarte por un minuto contestando las preguntas más comunes. Tell me about yourself. Why should we hire you? And so on. Luego de grabarte, tienes que ver o escuchar tu grabación y preguntarte, ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Y te vas a dar cuenta de forma natural donde tienes que mejorar. Vocabulario, fluidez, pronunciación, entonación, etc. Puedes revisar esta playlist en el canal de NessieC donde podrás entender todo lo que busca un reclutador al momento de hacerte estas preguntas. Entonces, una vez que tengas una idea de lo que están preguntando, vuélvete a grabar y vuelve a revisar cómo está tu fluidez, tu pronunciación, tu vocabulario, tu entonación, etc. Hasta que te sientas fluido o fluida para contestar las preguntas más comunes que te van a hacer en ese call center. Y ahora, pon atención a lo siguiente. Antes de explicarte los últimos 60 minutos de la guía de cómo hacer para quedar contratado en una entrevista de trabajo en un call center, quiero que hagas este examen de ubicación porque mi idea es que tú también puedas medir el avance que puedas tener con esta guía. Antes de tomar esta guía, toma el examen de ubicación, te vas a dar cuenta qué nivel tienes y en base a eso, vas a comenzar a mejorar tu inglés para call center. El examen te lo dejo en la descripción. Y te animo que me escribas en los comentarios y me digas, Néstor, mi actual porcentaje de inglés es del 45, es del 50, es del 60. Entonces, estudia la guía por tres meses, dos horas diarias. Y al terminar esos tres meses, me compartes el resultado, vuelves a tomar el examen y me dejas saber en los comentarios si tu porcentaje ha aumentado después de esos tres meses de estudio, después de seguir la guía que te estoy dando el día de hoy. Y si tu porcentaje es menos de lo que sacaste la primera vez, entonces me voy a rapar la segunda ceja. Te lo prometo. Ahora te voy a explicar los últimos 60 minutos de la guía. Los últimos 60 minutos de la guía tienen que ver mucho con el role play. Si quieres quedar contratado o contratada, esto es muy importante en el proceso de reclutamiento, te van a hacer un role play. Este role play puede ser de venta, servicio al cliente, retención o soporte técnico. De igual forma, considero que debes de estar preparado o preparada para ello. Ahora, acá te voy a dejar un video donde te explico de cómo estudiar para el role play por tu cuenta de forma sencilla y ordenada. Y la otra opción es de que puedas entrar a nuestras clases privadas de preparación para role play donde te explico y practicamos los diferentes role plays de los que te puedes enfrentar en tu próxima entrevista de trabajo para ese call center. Así que tienes dos formas para estudiar la última parte, los 60 minutos, los role plays, la forma gratis o la forma privada. Lo único que quiero es de que tengas opciones para prepararte. Y ahora te contesto la pregunta de cómo se come un elefante. Por pedacitos. Así es, un elefante se come por pedacitos. Así también se conquista el inglés por pedacitos. Sabiendo qué hacer en tres meses de preparación con dos horas al día para dominar este hermoso idioma y quedar contratado en un hermoso call center y ganar una hermosa cantidad de dinero para ti y apoyar a las personas hermosas que te rodean. Así que ya tú sabes dónde vas a ir. Aquí o acá. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! How may I help you? Yeah, I bought a product from you guys and it's broken but it's still under warranty. Okay, I'm going to put you on hold for a moment. använda It's No